MSI está de vuelta en la casa con dos modelos, dos huevitos, dos dragoncitos preciosos, la Raider y la Vector, dos nombres que tienes que tener en cuenta por si tú eres gamer, por si tú eres arquitecto, diseñador, simulador, ingeniero, lo que tú quieras, tienes potencia, calidad, gráfica, desempeño papá. Y también nos vienen con una nueva propuesta de diseño, una situación que nosotros hemos estado monitoreando desde cerca desde hace ya varios años que hemos tenido el honor de estar revisando estos equipos. ¿De qué tamaño es la Raider G78HX13V? Este monstruito es de 17 pulgadas de diagonal y la Vector GP68HX12V es de 16 pulgadas de diagonal. ¿Y cuál es el tamaño de estas laptops? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, de una vez les digo, 23 milímetros de espesor en ambas, sumamente delgaditas, portátiles, a pesar de que se ven muy robustas, tenemos una medida de espesor preciosa. Pero en el caso de la Vector, 35.7 por 28. En el caso de la Raider, 38 por 29.8. Y ojo, la Vector pesa 2.67 kilos. La Raider, 3.1 kilos. Hermano, estamos teniendo un desempeño ridículo en un espacio muy pequeño y en un peso delgaditito. De nueva cuenta, se nota mucho la influencia del diseño automotriz en estos dos modelos. Y también estos dos modelos vienen con dos variantes y primero vamos a ver los fierros que tienen adentro para después estar describiendo la magnificencia del hardware de cada una de estas máquinas. Vayamos con la Raider, 3700HX con una 4070, 32 gigas de RAM, 1 terabyte en SSD. Y la Vector, 2900HX con una 4080, 16 gigas de RAM y 1 terabyte en BME. Y ojo que viene el buen fit. Hasta el 40% de descuento en equipos con decimotercera generación y tarjetas de video RTX 40. Así es, el líder mundial en laptops gamer las va a poner en promoción en Liverpool, Office Depot, Sam's, Walmart, Mercado Libre, Palacio de Hierro y Sears. El enlace lo encuentras en la descripción. Como podremos darnos cuenta, tenemos dos tipos de sabores, 70 y 80. Entonces se cumple perfectamente todas las características que te dijimos de simulaciones, renderizados, animaciones, ediciones y sobre todo gaming. Y que quede claro, el rendimiento es ridículamente bueno. Bueno, algo que me encantó es como ustedes pueden ver un cambio que se percibe bastante sencillo. Esta bisagra al ojo no entrenado no le representa algo significativo, pero para nosotros es algo sumamente impresionante. Debido a que estas bisagras se parecen mucho a las bisagras que acompañan a cualquier cofre de cualquier coche. Lo que quiere decir que estas bisagras, por el diseño que tienen, nos permiten cuidar más el cable que atraviesa por ahí y cuidar más la longevidad del panel. No, no ayuda a que se abra más. No, no ayuda a que se cierre mejor. Pero le da estabilidad al panel para estarlo cuidando, sobre todo porque son equipos con un nivel de alta inversión y sobre todo de alto diseño. Nada más chequense esas curvaturas que tenemos en el lado de en medio en la parte posterior. Viendo la parte de atrás, tanto la Vector como la Raider obviamente tienen el logo del dragón. Lamentablemente la Vector, tenemos el logo sencillo dibujado en negro sobre un fondo gris. No se retroilumina. Por fuera se ve seria, por dentro es pura fiesta. En el caso de la Raider, el logo está retroiluminado con colores vívidos, un excelente panel de iluminación. Cosa que no esperaba yo, yo esperaba algo más descrito. Algo con menor intensidad de luz, pero es agradable ver la fuerza que tiene ese LED. Formas de pantalla peculiares y también la peculiaridad es que tenemos dos pantallas distintas pero de similar grado. Grado IPS con una muy buena cantidad de color. Esta cantidad de color es muy difícil estarla llevando a cabo, sobre todo porque MSI se ha enfocado en dar unas pantallas ya desde hace unas generaciones que sean de una máxima calidad pero también de un máximo rendimiento. En el caso de la Raider tenemos 240 Hz. En una resolución un poco peculiar, 2560 x 1600. En el caso de la Vector tenemos 144 Hz. A 1920 x 1200. Obviamente podemos intuir que aquí hay una situación bastante peculiar dado que en esta máquina la Vector, la que se percibiría como más sencillita y con menor cantidad de velocidad de refrescamento, le hayan puesto una 4080 a diferencia de la Raider que tiene una 4070. Y eso es lo que estábamos diciendo, la Raider es mucho look y mucha fuerza porque sabemos lo que nos pueden dar estas tarjetas de video y estos procesadores que están acompañando esta situación. Pero la Vector es la que yo veo que se perfila más para un trabajo un poco más robusto, más serio si lo quieren ver ustedes así. Y ya estaremos diciendo las demás características que lleva cada una de ellas. Justamente acompañando a estas pantallas tan espectaculares que nosotros estamos teniendo, tenemos una situación de privacidad. Ambas webcams, que obviamente son webcams de laptop, no esperemos mucho. Si el agente del FBI que te estaba vigilando ya no va a poder ver nada en el momento en el que tú ocluyas esa visión. En ambas situaciones tenemos unos biseles absolutamente delgaditos, preciosos. Y bajando ya nos encontramos con una situación igual. Y buenas noticias, en ambas laptops tenemos teclado numérico. Sí, alcanzó tanto en la de 16 como en la de 17. Pero saben que también es la sorpresa que tenemos ñ en ambas. Significando la alta importancia que le está dando MSI al mercado mexicano y latinoamericano, bueno, hispanohablante en concreto, de que ese pequeño carácter que nos identifica a nosotros y que es tanta parte de nuestra identidad está presente en ese teclado que también está manejado por SteelSeries. SteelSeries que sigue teniendo un acuerdo importante con MSI y que tiene su software para estar manejando también lo de la iluminación. De hecho, en la Vector tiene un pequeño homenaje en esta pequeña parte donde se ve el logo de SteelSeries y podemos ver que tenemos una cantidad de opciones de color ridículamente buena. Las teclas de dirección en ambas laptops tenemos un pequeño asurado que nos da una distinción para ellas. No sé quién las use y por qué la están estilizando así, pero se agradece el estilizado transparente o semi-transparente que existe en el WASD de ambas máquinas y también en el botón de Power. Y no, no es porque se calienten, porque estamos viendo que ambas máquinas tienen Cooler Boost 5. Este Cooler Boost que ya saben que MSI me encanta lo que hacen con el enfriamiento porque tienen caloductos dedicados. En este caso, hay un par de compartidos entre GPU y CPU, pero definitivamente es de las marcas que tiene mayor cantidad de caloductos pudiendo ofrecer un sistema de enfriamiento súper robusto, fuerte y definitivamente que va a estar cuidando el equipo. ¿Quieres una pequeña demostración? Ahí te va, papa. Vamos a acelerarle como si fuera deportivo, ¿no? Uh, y se apaga. Y le aceleramos. Vean la responsividad de esta cosa. ¿Ustedes creen que con cualquier marca se puede tener la certeza de que esta cosa no se va a descomponer? Claro que no. Nada más con ellos me atrevo a hacer estas situaciones. Y en el caso de la Raider, hay intensidad, hay más potencia. Definitivamente porque el tamaño, el cuerpo nos lo permite hacer más. Sin ningún detalle, sin ningún problema, podemos estar acelerándole a este dragoncito, cosa que ustedes no lo hagan por favor en su casita. Esto nada más es para profesionales, pero ustedes tienen ese cuidado para que sus dragones no se pongan tan cachondos. Con tanto aire ya casi me despeino. Continuando en esta parte del cuerpo, en la vector se aprecian distintos tipos de grabados a lo largo de todo este dispositivo. Muy bonito, muy tecnológico, que en cierta manera se siente pero súper futurista. Me gusta mucho la distribución de las cosas, de las grecas y demás. Pero ya cuando vamos a la Raider tenemos en el lado del teclado un ponchado precioso con el logo de MSI y ahí es donde están situadas un par de bocinas. Tenemos más bocinas en la Raider de mayor calidad, claro que sí, porque el audio de una vez te adelanto es de Dynaudio y está proyectándose hacia afuera, pero tenemos esa salida tan preciosa. Obviamente también podemos ver esa marca que está teniendo esta laptop con un detalle que pareciera piano black, envuelto por una línea coquetísima de color rojo, que en conjunto con la línea dorada que está por toda la parte de atrás del cuerpo se ve absolutamente exquisita y me recuerda a las primeras Titanes que estuvo sacando MSI ya hace algunos años. En la parte inferior del teclado podemos encontrar obviamente el trackpad, pero es muy agradable ver que en dos gamas distintas de producto de MSI estamos teniendo prácticamente la misma calidad del trackpad. Estos trackpads que desde las versiones anteriores que hemos estado reseñando son absolutamente deliciosos para estar tocando, para estar deslizando los dedos, aún con sudor no se te traba el dedo para absolutamente nada, no tiene una capacidad hidrofóbica, claro que no, pero sí se desliza súper bien. De hecho es como que le gustan un poquito los dedos, pero es sumamente responsivo, los clics son profundos, pero también son bastante certeros. Y el multitouch es una delicia, papá. Y ojo, sonido espectacular como es siempre en lo esperado de MSI. De hecho hay algo que no sea esperado de MSI en cuanto al apartado de audio, algo inesperado para absolutamente nada. En el caso de la Vector tenemos dos bocinas de 2 watts que están en la parte inferior de la laptop. Pero espérate papi que te voy a sentar ahorita. En el caso de la Raider tenemos seis bocinas, cuatro subwoofers de 2 watts y dos bocinas de 2 watts en conjunto con tu Hi-Res Audio Ready, que sí tenemos en ambos equipos. Se escucha espectacular, pero espérame, la iluminación es clave en las Raider ya desde hace unas generaciones. Ve nada más este aspecto futurista, precioso, como si fueran unos pixeles expandidos, hermosos en la parte frontal, en la barra de estado frenético, porque ve la cantidad de colores. A mí me encanta que se vean estos cuerpos que son como de un acrílico comunicados difusivamente con los LEDs. Me encanta cómo se ve el maldito color. Por aquí es que se ve espectacular. En el caso de conectividad podemos tener hasta tres pantallas. Sí, ambos equipos aceptan tres pantallas. Y que tenemos que el Thunderbolt en forma de USB tipo C, que también funciona como DisplayPort, y varios USB 3.2 tipo C que también funcionan como USB 3.2 y obviamente no vamos a dejar los tipo A que también son USB 3.2. Aparte de ello tenemos en la Raider un Intel Killer Ethernet E3000 de hasta 2.5 Gigabits y también el Wi-Fi 6E AX 1690 con un Bluetooth 5.3. En el caso de la Vector tenemos Gigabit Ethernet de hasta 2.5 Gigabits, Intel Wi-Fi 6E AX 211 y Bluetooth 5.3. ¿En qué se traduce absolutamente todos estos números? Que ya sea que tú te quieras estar comunicando con ese conector de Ethernet RJ45 con cable o ya sea que lo quieras hacer inalámbricamente, no vas a sentir la diferencia de conexión con una de estas cosas. Porque en ambas opciones, tanto alámbrico como inalámbrico, tienes la mejor opción. Obviamente la mejor está siendo la Raider. Por todo lo que tenemos de Killer para estar manejando esas conexiones inalámbricas. Que en el caso de la Raider, la batería es de 4 celdas 99 watts hora y en el caso de la Vector, igual 4 celdas pero 90 watts hora. En general, ambos equipos pueden generar hasta una potencia de 330 watts haciendo la distribución dinámica e inteligente entre el consumo del procesador y la tarjeta de video para estar repartiendo poder a donde más se necesite. Y a donde más se necesite, porque por supuesto que tú también eres gamer, estás viendo la experiencia tan exquisita que nosotros estuvimos teniendo en nuestros distintos juegos. Claro que es algo muy importante estar llegando y estar diciendo lo que se puede hacer con estas nuevas tecnologías. Con el Cyberpunk, una extraordinaria tasa de fotogramas, una extraordinaria calidad y estamos pudiendo tener Ray Tracing en cualquier momento de tu gameplay. De exquisito, delicioso, pero saben que también es delicioso estar peleando directamente en los calabozos en diablo. Sí, endiabladamente te puedes poner ahí, ya sea con tu Necromancer o con tu Bárbaro, cosa que nosotros utilizamos personalmente, y estarse dando unos buenos golpes, unas buenas cátedras de lo que son verdaderos guamazos. Se ve y se siente espectacularmente todo si cada una de estas opciones es precisamente por la alta tasa de refrescamiento, por la cantidad, la densidad, la profundidad de color que tienen cada una de estas máquinas, las opciones de estar extendiendo todas tus pantallas, todo lo que tú quieres hacer, estos dragoncitos de batalla están listos para darte lo mejor de cada uno, con un diseño renovado, un diseño precisamente estético, una conectividad de miedo, y lo mejor de lo mejor que puedes tener en el aspecto de tecnología. Así que agradecemos la constante paciencia y entusiasmo con la que MSI nos trata aquí en el canal para poder estar viendo lo último de lo último, la crema innata del gaming, de la manufactura, prácticamente personalizada al gusto de cada uno de sus usuarios. Esta es una herramienta, una inversión, que no nada más te va a sacar hartos fobos, te va a sacar sonrisas, te va a dar libertad de movimiento, de creatividad, porque en más de una ocasión, MSI nos ha salvado la vida al estarnos moviendo de un estado a otro, y sus laptops nunca nos han dejado abajo. Es por eso que hacemos este énfasis en que esta cosa vale mucho la pena. ¡Suscríbete al canal!